Y ya estamos de regreso en Iquicaldía. Nuestro primer invitado, como les dije al comenzar el programa unos minutos atrás, es don George Elala, quien es presidente de la Federación de Entidades Chileno-Árabes. Esto, George, es a nivel nacional. Sí. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien, todo bien. Muchas gracias. Bienvenido, George. A nivel nacional. Te lo preguntaba porque también tú eres presidente del Centro Cultural Mundo Árabe, pero en esta ocasión que te estamos entrevistando, el tema no es justamente... Cultural. Claro, cultural, artístico, sino que va por cultural por otro sector. Entonces, por eso te presenté como presidente de la Federación de las Entidades Chileno-Árabes. George, me imagino, por lo que te conozco, por lo apasionado que sé que eres respecto a la cultura árabe, a Palestina, que para ti es un momento grave. Para ti es un momento grave, doloroso, como lo es para el resto del mundo, pero me imagino que particularmente para ti. Sí. Cuéntame un poco de qué se trata la historia, que la gente entienda de manera bastante didáctica y simple en sus casas, ¿cuál es el conflicto exacto que hay entre Palestina e Israel en la Franja de Gaza? Vamos a contextualizar un poquito de lo que está pasando en Palestina en este momento y también explicar que yo soy hijo de palestino, mi padre nació en Palestina, he estado en Palestina en muchas oportunidades, conozco el conflicto in situ, hay muchas cosas de la historia que obviamente he estudiado y otras las he vivido. Entonces, mi experiencia también yo creo que valida un poco mis palabras. Esto parte en 1948, cuando la Organización de Naciones Unidas decide partir el Estado de Palestina en dos estados, uno judío y uno árabe. Esta partición, injusta por lo demás, porque no se llevó a cabo bajo ningún caso con la participación de los palestinos o preguntándole a los palestinos qué pensaban sobre esta partición, que fue el 15 de mayo de 1948, se hizo realidad. Esta partición deja con el 52% a un Estado judío y al 47% con un Estado palestino, el 1% de Jerusalén queda con un estatus de internacional. Esta resolución fue la 181 de Naciones Unidas, nunca se respetó. El aparato militar que ya tenía el sionismo dentro de Palestina, se encargó de tomar el 80% de la Palestina. Hubo días de caos, donde 1.800.000 palestinos fueron desplazados, fueron refugiados a países vecinos, y otro tanto a Cisjordania, al territorio de Cisjordania, y muchos de ellos a la Franja de Gaza. La Franja de Gaza está en un 90%, no por sus habitantes nativos habitadas, sino que por desplazados palestinos a raíz de esta partición injusta. La Franja de Gaza es un territorio de 300 kilómetros cuadrados, muy pequeño. Pequeñísimo. Muy pequeño. Es el lugar más altamente y densamente poblado de la tierra. Imagínalo. Sí, así de simple. Imagínalo. Entonces, como te decía, este conflicto es una ocupación militar de Israel en territorios palestinos. Bueno, después vino la guerra de los seis días, en 1967, donde Israel terminó de apoderarse y de invadir la Cisjordania y Gaza, y terminaron, digamos, los palestinos sin ni siquiera el 1% de su territorio actual. Y, insisto, es la ocupación militar la responsable. Y esta ocupación ha traído un montón también de situaciones. Por ejemplo, la primera que te mencionaba, los refugiados palestinos, los desplazados, que no tienen derecho a retorno, no pueden volver a Palestina. El derecho del control de las aguas, el muro del apartheid, que es un muro de más de 700 kilómetros, que separa aldeas y ciudades palestinas, acusando a Israel motivos de seguridad. Capital de Palestina, nosotros queremos que sea Jerusalén Oriental. Ni siquiera estamos pidiendo la Jerusalén completa, sino el correcto. Entonces, hay un montón. Esas imágenes las tenían ustedes, fue de la nota que sacaron el fin de semana de la marcha. Es una excelente nota que hizo Mabel y el equipo de trabajo de prensa. Y podemos ver también ahí la manifestación que tuvimos el sábado. Bueno, eso es más o menos el contexto histórico. La partición de Palestina, la ocupación total de Palestina y los palestinos encerrados en Gaza, en Cisjordania, sin derecho a poder movilizarse, sin derecho a tener una vida, digamos, normal. Gaza, específicamente, sufre la peor de las partes. La franja de Gaza hace algunos años tiene un bloqueo inhumano. Los israelíes deciden cuando comen los palestinos, con qué se visten, si tienen benzina, si tienen acceso a estudiar. Los israelíes deciden todo. Esta ocupación militar y este bloqueo a Gaza, aludiendo motivos de seguridad, hace que los palestinos vivan en un gueto y Gaza se transforme en la cárcel o el centro de concentración al aire libre más grande de la historia. Ahora, George, ¿cómo sientes tú? ¿Cómo ves tú que se comporta el mundo respecto a esto? ¿Tú sientes que existe la conciencia, las ganas, la voluntad de hacer que esto termine? ¿O sientes que el mundo va indiferente mirando esta guerra a través de las pantallas de televisión y no moviendo un dedo? Mira, a partir del año 1987, cuando estalla la primera intifada, la intifada es la guerra de las piedras, nosotros le llamamos el levantamiento popular palestino, cuando los jóvenes, los niños salieron a las calles a protestar, ya sin poder soportar esta ocupación. A partir de ese momento y con el liderazgo de Yasser Arafat, la causa palestina salió al mundo. La causa palestina salió al mundo, fue conocida. Arafat, fundador de la Organización de Liberación Palestina, OLP, del movimiento Fatah también, que en su momento fueron los responsables de defender a Palestina mediante una lucha armada, dejaron las armas y optaron por el camino de la paz, tratando de mostrar al mundo qué era lo que estaba pasando. Lamentablemente, lamentablemente, hemos tenido la indiferencia de los gobiernos del mundo. Los pueblos los separamos completamente. Los pueblos, la gente, el común de la gente está con nosotros, sabe lo que está sucediendo en Palestina, se está informando, hemos tenido la capacidad de poder llegar a la gente y contarles lo que está pasando, ya que muchos de los medios internacionales no lo hacen, pero los gobiernos no tienen la voluntad. ¿Es la mayoría de los gobiernos del mundo? Sí, correcto. ¿O algunos en específico? Bueno, lo que pasa, a ver, hay más de 100 resoluciones de la Organización de Naciones Unidas condenando a Israel. Israel no ha respetado ni una, ni una. Ni siquiera respetó la resolución que creó su propio Estado, que es la 181, que decía que era mitad Palestina, mitad Israel. Ni siquiera respetó la resolución que los crea. Entonces, no ha respetado más de 100 resoluciones y el mundo calla. ¿Por qué? Porque en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde hay 15 países participando, entre ellos Chile, hay 5 países que tienen poder de veto y son miembros permanentes de este Consejo. Y el mayor aliado de Israel en este Consejo es Estados Unidos. Estados Unidos hace que cada vez que exista una resolución de condena de enviar cascos azules a Naciones Unidas, que en cualquier conflicto bélico donde está en juego la vida de civiles, cascos azules deben actuar según la carta fundamental de Naciones Unidas. Y no pasa normalmente. No pasa. Hace 66 años que tenemos esta ocupación y Naciones Unidas no ha pisado un pie. Hay ayuda humanitaria, sí, de Naciones Unidas, pero no queremos que lleguen a recoger a los muertos, queremos que salven vidas humanas. Ahora, ¿cómo ha sido la posición del Estado chileno frente a esto? Mira, hace algunos años, en el 2011, el gobierno de Chile reconoció de pleno al Estado de Palestina. Nosotros ya tenemos embajada en Chile. Y se ha trabajado a nivel internacional en reconocer a los palestinos, en darle un poquito de... es un bálsamo, no es lo que nosotros andamos buscando. Palestina entra a Naciones Unidas como miembro observador, entra a la UNESCO y participe de un montón de tratados y acuerdos internacionales, un poquito para poder tener las herramientas para defender a la población civil. Pero, lamentablemente, necesitamos que Chile, hoy, tome un rol más importante dentro de este conflicto. Como miembro, te decía recién, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad tiene la capacidad de interceder en conflictos armados. Y uno lo está haciendo como corresponde. Sobre todo cuando hay población civil en juego y es la que está muriendo. Van más de 500 muertos en la franja de guerra. Una última pregunta, George, antes de terminar la entrevista. ¿Qué te parece lo que ha hecho, las acciones que está tomando Hamas dentro del grupo palestino? Porque los israelíes, obviamente, reclaman y se escudan muchísimo en que el grupo terrorista Hamas de Palestina es el que provoca la situación. Hamas es un partido político que tiene un brazo armado que se llama las brigadas al-Kazam. Hamas, ellos son los llamados a defender a Palestina, son los llamados a defender a Palestina de la ocupación militar. No podemos culpar a los palestinos de defenderse, jamás para nosotros. No es un grupo terrorista, son los mismos pescadores de Gaza, son los mismos que trabajan en las panaderías en Gaza, los que hacen su vida normal, que se tienen que poner el uniforme, a lo mejor, de combate y defender de esta ocupación cruel que está pasando en Palestina. Hamas no es una milicia, son los mismos pobladores de Gaza los que adhieren con Hamas y están defendiendo. No compartimos la violencia, violencia trae más violencia, lo sabemos, estamos claros. Hace mucho tiempo que dejamos la lucha armada y hemos decidido negociar, pero lamentablemente esta cruel ocupación y los nulos avances en las conversaciones de paz, porque Israel se ha negado sistemáticamente a frenar estas conversaciones por no aceptar pilares básicos para poder llegar a un Estado palestino, el derecho de los refugiados, Jerusalén Oriental, el derecho de las aguas, el muro, los asentamientos, los colonos judíos. Hay 400 colonias judías dentro del territorio palestino. Esto no ha parado y esto no va a contribuir a la paz. Hamas se defiende de una ocupación ilegal y la Carta Fundamental de Naciones Unidas dice que cualquier pueblo tiene el derecho a defenderse. ¿Qué porcentaje de territorio queda? Para un Estado palestino actual, el 23%. ¿De lo que fue entregado en el año 48? De lo histórico. De la Palestina histórica del 100% estamos pidiendo la creación de un Estado palestino en un 23%. ¿Y cuántos habitantes son? Tres millones y medio dentro de Palestina, un millón dentro del mismo Israel. También hay árabes que viven dentro de Israel. George, gracias por haber venido. Muchas gracias, Karim, por la oportunidad. Nos vamos a nuestro primer corte y volvemos en Iquicalía. ¡Gracias!